Estamos detrás de cámara de un experimento muy interesante que vamos a realizar en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín, Colombia. Vamos a replicar un experimento del famoso investigador de oro científico Brian Nuston de la Universidad de California. Nuston en su momento probó si las personas se dejaban afectar en términos de calidad del vino, si se iban a afectar por el hecho de conocer el precio de diferentes vinos. Entonces, en ese proceso de investigación, Nuston le entregó a las personas tres tipos de vino, pero eran el mismo vino, y midió con resonancia magnética nuclear funcional si las personas cuando escuchaban que habían probado un vino de 5 dólares, otro de 15 dólares y otro de 45 dólares, realmente se dejaban afectar por ese experimento. Entonces, el conocer el valor del precio de un vino podría afectar la calidad percibida del vino. Efectivamente, lo que encuentra el investigador es que las personas, primero, percibían como de mejor calidad el vino que era más costoso que los que eran más baratos. Recuérdese que los tres vinos eran exactamente lo mismo. No obstante, cuando midió en resonancia magnética nuclear, no solamente fue el reporte de verbar que el vino costoso era más adecuado, más bueno, de mejor calidad, sino que la actividad cerebral demostró que las personas cuando probaron el supuesto vino más costoso, activaron regiones del cerebro asociadas con el núcleo acúndens, que es el centro de recompensa. Es decir, que cuando probaron la región, los vinos más costosos, activaron la parte del cerebro de las emociones positivas. En cambio, cuando probaron el vino más barato, activaron las áreas del cerebro que estaban asociadas con los estímulos desagradables. Vamos, entonces, en el próximo experimento a probar esta hipótesis con personas reales de carne y hueso. Vamos a tratar de afectar su calidad percibida del vino a partir de los vinos. Por eso, con Mariana, estamos empacando un vino igual, que según leo, vino chileno de caja, y lo vamos a meter en otros dos envases de vinos más costosos, pero en el fondo ellos van a probar el mismo vino. Pero vamos a ver si el empaque, el packaging, el discurso comercial que voy a dar de los tres vinos y el supuesto diferencia de precio afectan la calidad percibida del vino. Entonces, Mariana, ya estamos listos, vamos a presentarles a los consumidores los tres tipos de vinos y vamos a determinar si se afecta la calidad percibida en su cerebro. Bienvenidos.